Y decenas de jóvenes fieles de diversas parroquias, hermandades y la Guardia del Papa se reunieron en la Plaza de Armas de Lima para celebrar el cumpleaños número 81 del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, cumplió 81 años de edad y cientos de feligreses lo celebraron en la Plaza de Armas. Estamos de pasada con mi Núñez y con mi hijita y me encantó encontrar este espectáculo. Que ore bastante para nosotros y que nos ayude Dios para que pasemos la crisis. Nos presentamos en la parroquia, en la parroquia de Jesús Resistado. Venimos a hacer una obra social acá y nos enganchamos un momento aquí. Esperamos, todos nosotros esperamos algo así. Ya vivimos en comunidad, en parroquia. ¡Feliz cumpleaños! Con cantos y animaciones carismáticas, los fieles se unieron a la celebración. ¡Felices! Felices de estar acá y sobre todo ver tanta gente joven, ¿no? Y súper esperanzados en la próxima visita del Papa. Súper esperanzadas y esperando, con mucho amor. Lo estamos esperando con los brazos abiertos y con el corazón lleno de amor. Estos cuatro músicos salieron del penal Sarita Colonia para homenajear al Papa con una canción compuesta exclusivamente para su próxima visita. Francisco, papo amigo, papo hermano. Es algo muy grande para nosotros y lo más importante, ¿no? Demostrar que desde el lugar en el que estamos, lo vuelvo a repetir, todo se puede hacer bien. Pues fue muy poco el tiempo que tuvimos porque todo fue muy rápido, pero pues aquí estamos ya. Fue una semana más o menos. Quiero agradecer a todos los funcionarios del INPE por habernos apoyado. Nos informaron acerca del evento y que debíamos crear algo, ¿no? Para el Papa y mi amigo Alfonso fue quien compuso la letra y que estamos en shock todos nosotros, ¿no? Es un evento muy único, sí, sí. Hay oportunidades que Dios nos da a veces en situaciones aún muy difíciles en las que estemos, ¿no? Y todos se lo debemos a él y a las personas que nos han ayudado para estar aquí. El nuncio apostólico, Monseñor Nicolás Girasoli, salió a saludar a los asistentes y descartó que la visita del Papa Francisco pueda cancelarse a raíz de la crisis política que vivimos. Yo pienso que el Papa viene porque el viaje del Papa es un viaje pastoral, pero eso que yo sepa, el viaje del Papa está totalmente confirmado. Las celebraciones culminaron el domingo por la noche con una canción de cumpleaños dirigida al sumo pontífice. ¡Gracias!